Cualquiera puede llegar a la final de una Euro ganándolos así. ¿Qué carajos pasa mal con Dinamarca? Nada, absolutamente. Antes era la historia de la suficiente. Carajo, le toca a Inglaterra en Wembley. Al final de cuentas, Jesús, esta Euro estuvo y está hecha para Inglaterra. Esta Euro no se iba a hacer en Inglaterra o sí se iba a hacer, pero la final va a ser en Wembley. Inglaterra se enfrenta ante Dinamarca, que ha sido la mejor historia de la Euro. Pero qué bueno ya ver a Eriksen en fotos, en redes sociales, en la playa, en su vida normal, después del susto que pasamos todos en el mundo cuando lo vimos desvanecer y que Dinamarca siga avanzando, siga sorprendiendo, siga. Y está ahora en semifinales y ya nos hace recordar a esa Dinamarca que fue campeona de la Euro cuando los dos éramos unos niños, unos niños de los loudrupes, con esos dos ídolos. ¿No? Eran tus ídolos, los loudrupes. Peter Smichel. Peter Smichel, una gran selección. Pero ahora esta Dinamarca, la gente ya la está comparando con esa. Antes era la historia de la Sincente y todo eso, pero ahora están en semifinales. Para mí se enfrentan a una gran selección, que es la Inglaterra. La de Inglaterra, que si había algo que criticarles es que no tenían gol o que les había costado mucho en otro gol. Tómala, los pobres ucranianos los golearon como no habían goleado ninguna selección en esta Euro, excepto España-Eslovaquia. ¿Cómo ves este partido que parece estar fácil de predecir? Sí, sí, sí. Creo que bien lo dices. Lo de Dinamarca es la historia más bonita de la Euro. Es este feeling, es esta historia de película auténticamente, con lo de Christian Eriksen, un equipo que si bien no tiene... A ver, ¿no te da coraje que Dinamarca sea la historia más bonita y cuando tú ves todos los artículos que hablan de Dinamarca, punto, el país más feliz del mundo, no hay pobreza, poco crimen... Dices, puta, otra cosa que le sale bien a los daneses, caray. Ahora hasta en el fútbol todo el mundo creen que son la historia bonita del torneo. Sí, sí, sí. O sea, hasta el fan danés sabe exquisito, ¿no? ¿Qué carajos pasa mal con Dinamarca? Nada, absolutamente. No hay nada en Dinamarca que salga mal. Dices, ya. Ahora hasta en semifinales de la Euro están estos desgraciados. Que bueno, meritorio, ¿no? También un poco benévolo el sistema de competencia y por eso están ahí, ¿no? Un solo partido ganado con tres puntos están en la siguiente ronda. Después fueron haciendo su chamba y eso nadie se los quita absolutamente. Cuando México fue finalista de la Copa América 93, también pasaron de mejor tercero, dejen de estar haciéndole... Ah, que esa fue tu selección favorita, etcétera. Así que deja de inventar, dale. No, 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 no. Se agradece tener esta Dinamarca por esta historia. El gran problema para Dinamarca es que carajo le toque Inglaterra en Wembley, ¿no? O sea, ya no se puede tener más bondad para Inglaterra, que tampoco es el equipo espectacular, ¿no? Que ha sido también muy criticado, que como tal, figuras... Y que no tiene un mal plantel, ¿eh? O sea, yo creo que lo de Harry Kane, lo de Maguire, lo de Sancho, lo de estos jovencitos como Sterling, que le han dado una nueva cara a Inglaterra y que Sudgate los ha llevado bastante bien, creo que tienen a modo la situación y también, te estoy sincero, ¿no? Lo de Dinamarca, yo obviamente un futbolista y una selección, y siempre vas a desear ganar, pero si se quedan semifinales contra Inglaterra, yo creo que el danés diría, bueno, cumplimos a grandes rasgos, insisto, van a ir a ganar, es el punto más importante, pero lo de Inglaterra creo que es el obligado en esta llave de semifinales, es el equipo local, está en un estadio mítico, tiene para mí futbolistas de mayor proyección que los daneses, tiene un equipo que llega de una manera tremenda a Shevchenko, me lo dejaron llorando de una manera asquerosa, pobre de mí, Andrei Shevchenko, y creo que a final de cuentas Inglaterra ya se ha convertido increíblemente, llegando a semifinales, en también un serio candidato a llevarse a esta Eurocopa, increíble cómo se ha dado esta situación, pero Inglaterra creo que se va a llevar el triunfo y ya aguas en una hipotética final, ya sea contra España o contra Italia. No, para mí la selección inglesa desde el primer partido era uno de los claros favoritos para llevarse a este torneo, yo creo que tú lo estás menospreciando bastante, y para los amigos que no son aficionados al fútbol casuales, como Jesús Rodríguez, dirán, ah, la mesa servida para Inglaterra, le ganó Ucrania en la ronda pasada, y ahora Dinamarca para llegar a la final de una Euro, cualquiera puede llegar a la final de una Euro, ganándolos así, acordémonos que en octavos de final le tuvo que ganar a Alemania, a su aférrimo rival, donde uno de los mejores jugadores ingleses de la historia dijo esta frase que se ha hecho famosa siempre, el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, y es porque a los ingleses siempre les ganan Alemania, no hasta que llegó esta Euro, le pasaron por encima a los alemanes, 2 por 0, que no es la mejor Alemania, que hasta México le gana Alemania, correcto, pero superaron un demonio, y ahora sí, ha estado un poco más tranquila, y en la final va a ser Italia o España, dejemos, esta selección de ingleses es muy capaz, tienen grandes futbolistas, futbolistas que han jugado además, porque los clubes ingleses han tenido tanto éxito en años recientes, que han jugado ya en partidos de muchísima presión, por varios, ya están acostumbrados, tú lo dices, son jóvenes, son jóvenes, muchos de ellos, pero son jóvenes que tienen semifinales, finales, campeonatos en Champions League, Premier League, que es de las ligas más estresantes y complicadas, de la fecha 1 hasta la fecha 38. Nada más para jugar, estar en el 11 es complicado. Exacto, exacto, entonces, dejemos de, yo, sí estoy muy desacuerdo contigo en que esta Inglaterra nos está sorprendiendo, para mí Inglaterra era de los favoritos desde el primer día 1, era de las selecciones que no quieres creer en ellas, porque nunca llegan, son además semifinalistas del último mundial, ya es una selección que sí ha comprobado que tienen el talento para llegar a estas instancias, me parece que le pasan por encima de Dinamarca, y aquí se acaba esa bonita historia de los daneses, pero Inglaterra tiene sus ojos y sus pensamientos en otra cosa, que es jugar y disputar la final en One League, de esta Euro ante Italia o España, y no le tienen miedo a ninguno de los dos. Sí, y la historia te dice, ¿no? Y ahí habrá gente, y bueno, nos hemos encontrado comentarios en estas predicciones. Sí, que te han insultado bastante. Sí, y la verdad, esos insultos me los paso por donde da el viento a Juárez, y creo que a final de cuentas puede pasar lo de Portugal, y la Euro en Portugal, y que fue campeón. La Euro, acordemos que la Euro la ha ganado Dinamarca, la Euro la ha ganado Grecia, la Euro la ha ganado Portugal sin Cristiano Ronaldo jugando la final, hay sorpresas en la Euro. Yo creo que no va a pasar esta vez, o sea, yo creo que por el poderío... Quedan tres grandes, quedan tres grandes de cuatro. Sí, 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 y yo creo que habría que tener un accidente muy especial de los que se dan en el fútbol, pero Inglaterra hoy es claro, favorito en esta semifinal, y yo insisto, a mí sí me sorprende, tú dabas favoritos a ocho equipos al inicio de esta Euro, no pasa absolutamente nada, pero sí creo... No, me sé ocho equipos. Ahorita me tuve que acordar cuáles eran los otros semifinalistas. ¿Quién jugó? ¿Estonia? No, no, Estonia. Sí, no, yo, yo, porque también así... ¿A quién más le ganó a Inglaterra? Alemania, oh, yo, Alemania. Ahí encontré el argumento, de ese me agarro, y nos seguimos todo el video. Pero bueno, creo que al final Inglaterra va a pasar, y está en Wembley, ¿no? Creo que la historia va a ser, y espérate y agárrate para la final que se pueda venir, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar en Londres? ¿Cómo me gustaría estar en Londres este fin de semana? Celebrar a los ingleses el sábado, y a Federer el domingo en Wembley. Listo. ¡Oh, qué fin de semana! Eso sí, y con ese clima tan maravilloso, donde no nos pega tanto el calor, y siempre estamos ahí. A mí que me encanta estar encerrado en mi casa, tirado y echado en la cama, para mí el clima londinense es maravilloso, así que yo creo que la historia va a favorecer a Inglaterra, y ya se viene la predicción de la final, Luis, y en esa sí nos vamos a tener que lucir, hasta de fraco vamos a venir. No, no, no tengo. Pero sí, yo también voy con Inglaterra, avanzan las finales, nada más decir que esa predicción de Federer no es oficial, ni nada, así que no me empiezan a recriminar, porque ya perdió, no sé contra quién. Conoces a Jokovic, es que si Sipas no lo has visto jugar. Ah, sí, ya perdías, ya no te metas en Dios, pero ya perdías un buen trato. Ahí está, los dos nos vamos con Inglaterra, nos vemos para la proyección de la final de esta Euro 2020 o 2021, como fregados le quieran decir, porque creo que es la 2020 que se juega en 2021, así como Tokio 2020 también, que todavía no empieza, y ya casi se acaba el año. Jesús Rodríguez, Luis Varaldi, síganme en nuestro canal de YouTube viendo más predicciones de sus eventos favoritos. Hasta la próxima.